Otra vez querida amiga, me han herido el corazón Otra vez de nueva cuenta, busco en tu refugio curar mi dolor Es que solo tú me entiendes, siento en ti la comprensión Tú no la sabes, ofende que en vez de rechazo me ofrezcas amor Y tu impulso me levanta de la cual caída que ese amor me dio Perdóname amiga nuevamente si te hago llorar Aquella es a quien amo más y menos sufrimiento De mi mamá y consuelas de tu amor tan incondicional Si ríes cuando río, si es que lloro yo te veo sufriendo Tus labios han secado con ternura una vez más mis lágrimas Y busco ese calor tan especial que hay bajo de tu palda Amor sin ataduras en el cuerpo y también en el alma Tú que el que sea mi pena amable amiga me haces olvidarla Perdóname amiga nuevamente si te hago llorar Aquella es a quien amo más y menos sufrimiento En mi mamá y consuelas de tu amor tan incondicional Si ríes cuando río, si es que lloro yo te veo sufriendo Tus labios han secado con ternura una vez más mis lágrimas Y busco ese calor tan especial que hay bajo de tu palda Amor sin ataduras en el cuerpo y también en el alma Tu que el que sea mi pena amable amiga me haces olvidarla Amor sin ataduras en el alma Amor sin ataduras en el alma